¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya os digo que lo descubrí hace muy poquito y que la verdad me ha gustado bastante, ahora veréis por qué. Randomly Generated Droids, perdonad si mi inglés es demasiado bueno, trata básicamente de hacerse mazmorras, si es que se pueden llamar así, el término correcto según el juego sería Run. Bueno, cada una de las Run que juguéis en este juego será diferente de la anterior, ya que estas Run están generadas de forma procedural, así que sí, cada partida que juguéis va a ser única, o al menos lo va a intentar. Estas partidas las podréis jugar con equipos de hasta 4 jugadores, pero todo el mundo sabe que las vamos a jugar solos, como siempre. Esto ya no es divertido, es triste. Todos los jugadores de esta sala empezarán con armas bastante pochas, por suerte los primeros enemigos a los que hay que enfrentarse son también bastante pochos, bien equilibrado. Y a medida que avanzáis de sala, obviamente la dificultad aumentará, a veces quizá incluso aumenta demasiado. Pero cada ciertas salas habrá un pequeño parón en el que podéis parar a comprar, para así armaros un poco y no morirá la primera de cambio, aunque si eres un poco mancaso como yo, eso te va a dar igual. Nah, en serio, no os olvidéis de recoger los chips cuando mantéis a los enemigos, ya que es la moneda del juego, y siempre comprad, si no hay ni forma de pasarse este juego. Con lo que como puntuación final, Randomly Generated Droids se va a llevar una puntuación de un Yanut aleatorio, un Yanut de juego en equipo y un Yanut bien armado. Número 4. Dread. Continuamos el vídeo con un juego de zombies, porque si te creías que habías jugado a todos los juegos de zombies en Roblox que merecían la pena, pues te equivocas. A grosso modo, Dread es un juego de zombies contra supervivientes, evidentemente. A veces será jugador contra jugador y otras veces será jugador contra la máquina, eso ya depende del modo de juego, que por cierto, son bastantes. Algunos de estos modos de juego son, como no podía ser de otra manera, el mítico modo de infectado, unos jugadores eran zombies y otros supervivientes, y ale, que sobrevivan mejor. Si es que alguien sobrevive, ya que hay zombies muy chetados y la máquina también controla algunos zombies. Entre otros modos de juego, podemos encontrar modos más desenfadados como pueden ser juego de armas, un modo de piumpiun bastante mítico. Un clásico. Un clásico. Pero la verdad, por lo que brilla este juego, son por los modos de zombies contra supervivientes, como puede ser el que hemos visto antes, o un modo supercaótico llamado Sids. O sigue, Sids, sigue, ¿cómo se dice? Sigue, ¿no? Bueno, en este modo, todos los jugadores deben defenderse de oleadas gigantescas de zombies, en las que deberemos construir para poder sobrevivir. Muerte aseguradísima, al 2000%. Es que, tío, hay demasiados zombies, y el boss final es invencible. Ah, por cierto, a medida que juegas y ganas dinero, podrás comprar mejores armas. Muy importante, la verdad. Con lo que como puntuación final, Dread se va a llevar una puntuación de Unianut de plata, Unianut zombie de piumpiun, y Unianut asustado por la mucha elipsis. Número 3. Star Simulator. Es bastante probable que el juego de este puesto ya le conocieseis, ya que grandes youtubers como Kraut, y otros de los que no me acuerdo ahora mismo, han hecho ya vídeos sobre este juego. Y pues ahora me toca a mí. Nah, no penséis mal, hombre. Pero bueno, a grandes rasgos, Star Simulator es un juego que consiste en farmear y ampliar nuestro mundo. Pero sobre todo en farmear. Si os gusta farmear, puff, este juego es para vosotros. Lo primero que os habrá llamado la atención es la gravedad del juego, muy parecida a la de Mario Galaxy. Pero bueno, dejemos cosas irrelevantes a un lado. En Star Simulator empezaremos talando madera, el cual es el primer recurso del juego. Con la madera empezaremos a ampliar la isla, y pronto empezarán a aparecer más minerales, e incluso máquinas para refinar estos propios minerales. Las cuales utilizaréis bastante más adelante, y mucho la verdad. Más pronto que tarde, os daréis cuenta de que el farmeo en este juego se va volviendo cada vez más lento. Pero no os preocupéis, porque podréis mejorar vuestras herramientas para agilizar un poco el proceso. Y en general, los minerales que obtengamos serán para mejorar herramientas, ampliar el mundo, conseguir nuevos minerales, y en última instancia, abrir el portal que nos llevará al siguiente mundo. La verdad que es un juego de un jugador súper recomendado. Con lo que como puntuación final, Star Simulator Beta se va a llevar una puntuación de unión de oro, unión de chino farmer, y unión de juego individual. Tío, no sé por qué casi siempre que los juegos están en el puesto número 2, tienen 2 en su propio nombre. Esto ya está empezando a ser raro. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno, para noyas aparte, Beginnings 2 es un juego de supervivencia que creo que os va a molar mucho, ya que es un juego de supervivencia con muchas posibilidades. Así tipo Minecraft. Pero sin ser Minecraft, claro. Beginnings 2 es un juego en el que literalmente empezaremos sin nada, salvo una antorcha. Antorchita, por favor, ayúdame, me estoy muriendo. Lo que haremos nada más empezar a jugar será empezar a talar árboles y recoger los recursos más básicos, como pueden ser la piedra, las hojas de los árboles y la propia madera, para empezar a construir las primeras herramientas. La verdad es que si habéis jugado a más juegos de supervivencia, este juego os va a resultar bastante intuitivo. La comida la conseguiremos de forma tanto animal como vegetal, los materiales tochos no los podremos extraer si no tenemos las herramientas adecuadas, con piedra y madera podremos construir nuestra casa, con huerta y todo, eh. Ojito, que no está nada mal, eh. Yo con mis plantitas, yo ya estoy contento. Y en general, pues eso, el juego consiste en farmear, avanzar de isla en isla, ir consiguiendo mejores minerales y hacerse cada vez más fuertes, e ir mejorando nuestros atributos a medida que vamos subiendo de nivel. Ya os digo que en este juego, no hay especialmente un camino a seguir ni ningún objetivo, es muy parecido a Minecraft en ese estilo, y a medida que avanzáis, iréis descubriendo un montón de cosas nuevas. Con lo que como puntuación final, Beginnings 2 se va a llevar una puntuación de Unión de Oro, Unión de Minecraftiano y Unión de Supervivencia. Número 1. Tornado Alley Ultimate. Y el primer puesto se lo va a llevar un juego que descubrí hace cosa de un mes y que me gustó bastante, el cual es como un natural disaster survival, pero mejor, además de mucho más currado, puedes sentir la angustia de ver sufrir a tu avatar. Tornado Alley Ultimate es un juego que está centrado principalmente en sobrevivir a uno o varios tornados a la vez, los cuales están clasificados por su peligrosidad, y no todos eran tan fáciles de sobrevivir, así que mucho cuidado. Y además de los tornados, como si no tuviésemos ya bastante, pueden ocurrir otros desastres como tsunamis para aumentar todavía más la dificultad. Es decir, podemos encontrarnos muchos tipos de tornados, 26 me parece que son, tsunamis, volcanes, tormentas... En fin, que este juego es el fin del mundo, suerte si quieres sobrevivir. A mi me da que no vas a sobrevivir. Pero bueno, hay loot por el mapa que si lo pillas, tienes más posibilidades. No es que vayas a sobrevivir, pero bueno, tienes más posibilidades. Por cierto, un pequeño consejo yanuteano, no intentéis dar las de héroes y salvar a otros jugadores. Le vais a tener que acabar dejando abandonado, y os vais a sentir bastante mal. Con lo que como puntuación final, Tornado Alley Ultimate se va a llevar una puntuación de un Yanute Diamante, un Yanute Mega Asustado y un Yanute Tornado. Y claro está, el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy es para UGH, porque gracias a él, no voy a dormir esta noche. Estoy seguro que vosotros tampoco. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Thank you very much. Así que nada, sin nada más que decir, pues me despido. Un saludo y hasta la próxima.